bueno buena gente mi nombre es martín continuamos con el curso de elixir esta vez en el capítulo 71 sí y vamos a hablar hoy nos toca hablar de lo que son las coberturas de código si lo que es el código verás el código verás para quien no lo sepa este es básicamente una herramienta una utilidad que tiene los lenguajes de programación la mayoría sí que nos permite ver por dónde fue pasando una prueba si nosotros podemos ver si en este momento yo hago mixtes podemos ver que las pruebas fueron ejecutadas con éxito sí pero no vemos mucho más yo sé que acá se ejecutaron cinco pruebas pero yo no sé dentro de cada función si ejecutó todo el código de la función o no se entiende hay partes las pruebas muchas veces suelen probar una parte específica del código sí y a veces alguna rama o él o algo por el estilo muchas veces no es llamada sí y nosotros estamos creciendo que fue invocada esa parte que fue ejercitada esa parte del código cuando en realidad no bueno la cobertura de código nos permite ver justamente eso sí que parte del código fuente tocó la prueba y qué parte falta probar sí eso es básicamente hay mucho mito hay mucha gente que piensa que el código verás tiene que estar en un 80% en un 100% la realidad es que es difícil que esté a un 100% y a la vez es casi inútil si lo único que nos está diciendo una prueba es una cobertura del código al 100% es que todas las líneas de código de lógica de nuestro programa fueron ejecutadas pero no significa que funcionen exactamente como nosotros esperamos que funcione si quizás la prueba esté mal escrita y nosotros si bien estamos ejercitando eso no estamos probando lo que debiéramos probar vamos a instalar primero que nada yo acá voy a cargar tmux si vamos a hacer ex punto se arch y vamos a buscar ex coberals sí que es la herramienta por defecto que nos recomienda elixir para poder ejecutar pruebas de cobertura sin cobertura del código vemos que la versión es 0 14 0 bien bueno abrimos mix y ahora sí vamos a instalar en este caso ex coberals si la versión 0 14 0 bien ahora que ya sabemos configurar en qué entorno se va a ejecutar en este caso nos conviene a nosotros decir mira solamente quiero que vos te ejecutes en el entorno de prueba si en el entorno de testing también tiene lógica porque yo en producción no quiero cobertura de código bajamos la dependencia bien perfecto y ahora lo que tenemos que hacer es algunas configuraciones a nivel de proyecto bien cuáles son esas configuraciones bueno lo primero tenemos que agregar acá una que hay word list si se dice test coberaje bien y acá le vamos a dar la herramienta en este caso vamos a decir mira la herramienta de cobertura de código quiero que un cepa hacer ex coberals bien y ahora vamos a usar una opción que es preferred se leguen bien preferred se leí en bien que nos permite hacer esto a nosotros básicamente nos permite ejecutar tareas sí como pequeños scripts y darle un entorno de ejecución vamos a mostrar yo acá en este caso podría decir mira la tarea de ex punto get quiero que se ejecute en el entorno de deb si básicamente puedo hacer eso entonces cuando yo ejecute de ex punto que solamente se va a ejecutar en el entorno de desarrollo si obviamente le puedo pasar una lista de decir lo quieren deb y lo quieren pero pero quizás no lo quieran test si eso es básicamente lo que me permite hacer en el caso de ex coberals si lo primero vamos a configurar un poquitito acá vamos a poner cover alz y le vamos a decir que te vas a ejecutar el test sí y ahora algunas otras funciones en este caso por ejemplo el detalle de la cobertura de código esto lo podemos poner en strings porque recuerden que los átomos no pueden tener puntos entonces lo ponemos coberals punto detalle si esta tarea ya me viene obviamente en la librería si yo no la voy a programar bien te vamos a decir que te vas a ejecutar en el entorno de testing lo mismo cobra al punto post si cobra al punto post lo que me permite es conectarme con un servidor de cobertura de código y enviarle los resultados todo el tiempo si eso se suele integrar con servicios de integración continua que una vez que ejecuta la cobertura del código lo envía ese lugar sí este son servicios bastante bastante útiles quizás ahora no se le ve la utilidad pero los vamos a usar bastante me parece va yo por lo menos los uso mucho sí y cobertas punto html lo que me permite hacer a mí ya me estaba bien está tomando mal las cosas y acá me faltaba la copa cobertas punto html lo que me permite generar un informe si en html bueno que más necesito en este caso ya estoy cubierto si ya tengo todo las dependencias ya están instaladas entonces lo único que debería hacer en este caso serían mix coberals sí vean que lo estoy ejecutando en un entorno de desarrollo si aún así me lo está mostrando bien y me dice la cobertura de código el total es un 48.6 por ciento estábamos bastante flojos me dice cada uno de los archivos vean que acá no me está mostrando ficheros de test sí sino que me está mostrando por dónde pasó básicamente ejecutó aplicación ejecutó que lo que hay que ejecutó viste el ejecutó al ruido de reloje el verso lo que hay y todos esos sí ahora yo puedo elegir tareas si como vimos que yo usaba acá vamos a servir mix de nuevo sí vieron que yo acá por ejemplo tenía cobrar punto de tail bueno vamos a eso mix cobrar punto de tales sí y van a ver que esto me muestra detalles sobre detalles perdón sobre por dónde fue pasando si en las pruebas en este caso vean que lo que es de la tarea locate nunca llamó a en un punto to list si esta parte nunca se ejecutó bien esta parte en range si se ha ejecutado se dan cuenta así es fácil ver que nos falta probar y que no en este caso yo podría armar una prueba que me ejecute el ok sí que ejercite locate también lo puedo llegar a ver dentro de un navegador yo por ejemplo vean que ahora no tengo ninguna carpeta que sea punto cover pero si yo ejecuto mix cobrar punto html por ejemplo era cobrar no si punto html me va a generar la carpeta y me va a generar un archivo ven que me dice acá generando un reporte salvado dentro de la carpeta cover bueno vamos a hacer un firefox de cover y ex cover al punto html vean que acá ya me está mostrando la cobertura acá me permite seleccionar los archivos sí y acá me da el total de cobertura y me dice mira a ver el módulo geolo que no estás probando esto no lo estás probando sí o sea que le falta 0% de coverage no está aprobado para nada esta función la deberíamos borrar porque como no está ni en rojo sí ni está en verde significa que no la estamos usando nosotros sabemos que hello no lo estamos usando bien aplicación punto ex vean que por más que haya mucho boilerplate de código como módulo doc comentarios y usa aplicación imple true lo único que ejercita va perdón lo único que nos muestra es lo que se ejecuta realmente sí dentro de children que lo estamos llamando acá va a ejecutar esto sí va a iniciar el supervisor y va a ejecutar eso nada más pero se olvida de los comentarios se olvida de todo eso si vemos acá que el cliente tampoco si no tiene coverage básicamente hoy son tampoco lo estamos probando si para el ruiter no lo estamos probando entonces de esta manera es sencillo saber que probar y que no si por donde en este caso vemos que jet en si del módulo helpers si estamos probando la función jet en pero no estamos probando la función jet en cuando la clave sonato sí si la estamos probando cuando la clave es una lista se entienden estas cositas muchas veces se nos pasan por alto sí y esta es la utilidad verdadera de la cobertura de código saber por dónde pasó la prueba y por donde no pasó la prueba sí este bueno vamos a cerrar un poquito esto por ahora ese es el videito de hoy si es bastante bastante sencillito de medirán bueno pero eso es todo si quería simplemente mostrarles esa herramienta para que sepan y animarlos ahora ustedes ya que saben cómo instalarla ya conocen las opciones también si la página vamos a abrir acá de vuelta firefox la página es simplemente no es goles vamos a poner ex gober alz y acá ustedes tienen es obvio no lo que estoy diciendo miraba que vivo me mandas a guija si es muy sencillo acá tienen todo cómo se configura sí y cómo se instala sencillamente es así los animo a que con el código que tenemos nosotros ahora si le empiecen a hacer primero que nada que se bajen el código fuente le hagan un fork vean mediante ex cover alz que parte hace falta probar y que empiecen a hacer las pruebas sí para eso les quiero dejar un tip citó y nosotros vamos a hacer un catacá mix ustedes vieron que nosotros estamos instalando un box solamente esto lo vimos en el capítulo pasado ven que acá lo estamos usando solamente en un entorno de pruebas sí así es como lo muestra la documentación la realidad es que nosotros cuando estemos en un entorno de prueba vamos a querer probar el sistema real si es mucho más factible que nosotros queramos ejecutar mocks con pruebas unitarias y las pruebas unitarias nosotros las vamos a escribir en un entorno de desarrollo sí entonces acá tendríamos que poner de y quitar test y empezar a usar mocks dentro del entorno de desarrollo bien los animo a que empiecen a probarlo sí a que empiecen a escribir algunas pruebas si quieren mandar las pruebas que hicieron en los comentarios si quieren mandar los repositorios en el comentario así lo vamos viendo y todo a mí me encantaría si les mando un saludo fue cortito si no fue tan palo y palo como siempre esta vez fue más cortito nos vemos en la clase que viene hasta luego en la clase que viene hasta luego ya menos y y y y y y y y www.janent.com